De la parte humana de la educación en Corea aprendí la importancia de la gratitud, del respeto y de la disciplina y desde que llegué de Corea he intentado promover eso en mis estudiantes porque quiero que ellos sean motor de cambio, no solamente en su aula de clases sino también en su familia y en su entorno local y social.